buenos días buenos días estamos aquí para presentarnos el quizomba open que vamos a tener en octubre y 30 de artistazos spanish artist rico rico y aquí estamos nosotros ricardo y aurora desde madrid tenéis que venir al quizomba open y además concierto y a jennifer díaz que a mí precisamente me encanta que días vamos a tener que día vamos a tener mucha fiesta, muchos talleres, muy buen rollo y como siempre siempre quizomba open bueno chicos muchas gracias y os esperamos comprar el full pass ripeco ripeco como ricardo de aurora